Sin querer y sin saber fuimos seducidos Perdimos la razón por este amor prohibido Inconscientes los dos perdimos el respeto Yo a mi mujer y tú a tu marido Solo quiero estar contigo Solo quiero ir a buscarte Y entregar todo lo bueno que hay en mí No, no me importa qué dirán Sabes que te esperaré Por el resto de mi vida serás Mi gran amor Mi gran amor Esta vez el amor ha jugado con trapas Nos quita y nos da mezcla de risa con llanto Inconscientes los dos perdimos el respeto Yo a mi mujer y tú a tu marido Solo quiero estar contigo Solo quiero ir a buscarte Por el resto de mi vida serás Mi gran amor Mi gran amor